Saludémoslo. Víctor, ¿qué va? ¿Buenos días? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Hombre, lo hemos localizado porque nos enteramos que usted y creo que otro compañero hicieron parte de esa campaña del Tacuarí que terminó tercero, ganando el ascenso a la primera división del fútbol paraguayo. Entendemos que hacía 10 años no subía a primera categoría Tacuarí. ¿Cómo es esto, Víctor? Sí, por ahí hace 10 años no subía. Este año, gracias a Dios, fue de la mano un buen plantel, se nos dieron las cosas, seguimos trabajando, ayudamos las cosas bien y el 26 miércoles se ratificó en el último partido el ascenso contra Robiún. No pudimos ganar el partido 4-1 y se dio el ascenso que tanto esperábamos. Estoy contentos por eso. Víctor, muy buenos días. Háblenos de esta carrera que usted lleva hasta el momento. ¿Dónde surgió usted? ¿En qué posición juega? ¿Cuántos años? Para que lo conozcan un poco más acá en Colombia. Bueno, Víctor, soy de Pueblo Nuevo, regimiento del municipio de Necoclí. Tengo 22 años y mi carrera empieza en un club llamado a la 25 Sport. Estuve ahí por dos años. Luego, gracias a una persona muy reconocida en Medellín, Llego a Medellín, divisiones menores. Allí también estuve dos años, campeón 18 en Medellín. Duré tres años que no tuve actividad en Medellín y duré tres años. Este año, a principio de febrero, otra vez, gracias a mí con su shortis, va a haber la posibilidad de que la firma magia te presentaste en la cabeza de Carlos López. Pero ahí también me colabora y me ayuda a que se dé esta oportunidad acá. Entonces, desde ahí, desde ahí se decidieron las cosas. Desde que hubo la 25 Sport nació este jugador, Víctor Borá. El juego es al izquierdo, aunque acá se han puesto una línea central. Entonces, esas son como las dos posiciones. Características de juego. ¿Cuáles son sus principales características de juego, Víctor? Es un jugador que le gusta siempre salir jugando. Me gusta tratar de intentar salir jugando siempre y aguerrido. Siento que soy una persona aguerrida por el juego aéreo, el uno contra uno. Me siento que voy bien. Entonces, me caracterizo porque me gusta mucho jugar, jugar bien. Y cuando toca meter y correr, también lo se hace perfectamente. Víctor, ¿cómo se da su llegada al fútbol paraguayo? ¿Cómo se da esta opción después de salir de aquí en Colombia? Son cosas de la vida, como te decía, como tenía contando ahorita. Hace tres años no jugaba. De hecho, en algún momento llegué a pensar que no iba a jugar. Trabajé en extranjero. En cierto tiempo, seis meses. Y una vez estaba mirando una página y vi una firma. Y les escribí que si de pronto me podían ayudar, que yo quería salir adelante. La firma magia, representantes. Y me contactaron y me llamaron y me dieron que si tenía videos. Y en ese momento yo dije, no, no tengo videos. Pero yo estuve en Medellín. Y el señor Carlos Andrés Creadita me dijo, ¿qué persona te llevó a Medellín? Y le dije, el profe, el señor Tucho Ortiz, me llevó. Si usted lo conoce, lo puede llamar y ya le dará referencias de mí. Efectivamente, este señor como que le interesó cuando se dice el nombre del Tucho Ortiz y lo comunicó. Y de ahí, pues, se dieron las cosas. Él me dijo, sí, teníamos todo listo ya para todo en Paraguay, para que viaje el 2 de febrero. Y así como se dieron las cosas, así como se dio todo. Y la historia de vida de este muchacho, nacido en Necoclí, en el Urabá antioqueño. Víctor, ¿cómo es la B en Paraguay? ¿La puede comparar con la colombiana? ¿Es mejor, es superior, tiene menos nivel? ¿Cómo es la B del fútbol paraguayo? Acá el fútbol es un poco más de contacto. Es un fútbol muy aguerrido, muy disputado. En cuanto a eso, sí, pero nosotros le llevamos un poquito más de ventaja en cuanto al manejo. Nosotros, los colombianos, nos caracterizamos porque nos gusta tenerla. Acá es un poquito más aguerrido el fútbol, muy aéreo, toca estar bien parado a la hora de ir a las pelotas aéreas. Es un fútbol aguerrido, como dicen ellos acá, la garra, la garra siempre hay que mantenerla. Pero en cuanto a la evolución, creo que este fútbol ha venido evolucionando bien, ha venido creciendo. Y es uno, para mí, este año viví cosas acá y siento que no tenía idea de cómo era esta división intermedia acá. Y me sorprendió porque la verdad es un nivel muy, muy, muy competitivo. Píctor, ya que usted está ya en Paraguay y que va a ser uno de nuestros próximos rivales en eliminatorias, ¿Usted cómo lo ve? ¿Por qué Paraguay ha tenido tantos problemas con la selección, ahora cambió de técnico? ¿Qué se dice por allá? Por acá sí, se rumora que el técnico anteriormente que estaba no sabía en qué posición era la adecuada mejor los jugadores. Ellos chocaban mucho lo que dice la gente, es que el técnico no le encontraba lugar a ir a los jugadores. Por ahí, había jugadores que no merecían estar, nos llamaban. Entonces, no sé, ahora mismo hay mucha expectativa porque como cambiaron de cuerpo técnico, llegaron los anhelos argentinos. Entonces, hay mucha expectativa de la gente, ¿qué va a pasar? Y sí, sí, son muy, son muy, son muy expectantes, están pendientes a qué van a hacer ellos, qué van a proponer. Claro, lo dice bien, gemelos, porque les dicen los mellizos, pero en realidad ellos son gemelos. Una cosa es ser gemelo y otra cosa es ser mellizo. Vea pues, con Víctor Borja, jugador de Tacuari. ¿Y Tacuari qué tal? ¿El equipo qué tal? ¿Tacuari es un uniforme negro y blanco, no? Sí, sí, es blanco. El club Tacuari es un club muy humilde, muy... Y ahora mismo, su club que acá tiene mucha historia, es un club lindo, la verdad, cuando llegué, me apoyaron muy bien, de la mejor manera. Por ahí nos tocaba un poquito duro al principio, pero como te decía, hace un rato, un club muy humilde, muy unidos todos, que siempre llegamos por el mismo lado, pero la dificultad es, nunca nos dejamos, nunca dejamos el barco atrás, siempre todos remamos para sacarlo adelante, y creo que eso fue lo más fundamental. Esa familia que es Tacuari, que es una linda familia, porque es un lindo club, sus dirigentes, personas muy amables, muy queridas, que hacen que uno sube la camiseta con amor y entregue todo dentro del campo de huevos. Y bueno, ¿cuáles son las condiciones de su contrato, Víctor? ¿Usted tiene vínculo hasta diciembre? ¿Hay posibilidad de que entonces el otro año se quede para jugar ya la primera división de Paraguay? Sí, mi contrato está ahorita el 5 de diciembre, pero en el momento no he sentado a hablar con nadie el tema, porque estamos, ahorita mismo el miércoles, 3 de diciembre, jugamos cuartos de final, entonces por ahí quiero más bien mantenerme enfocado en lo que se viene, para mí creo que es mejor uno ir paso a paso, no alargar qué va a pasar, porque el futuro es incierto. Sí sé que tenemos unos cuartos que jugar el miércoles y por ahora no ha tocado ese tema. Desde siempre, yo soy muy creyente, digo que se haga la voluntad de Dios, yo estoy contento porque ya tiene que trabajar bien y queda a manos de él. 22 añitos, Víctor Borja. ¿Cuartos de final de qué van a jugar? Del torneo que se juega, se llaman acá el torneo, la Copa de Todos, eso es Copa Paraguay, cuartos de final. ¿Contra quién van? Tenemos un rival que se llama Tembetarí, que es la primera B, viene siendo tercera división acá. Un rival que viene a eliminar un equipo de primera división como lo de River Plate. Vea, Tembetarí, claro, Boche, es otro de los conocidos de tanta historia del fútbol paraguayo. Víctor, ¿cuántos colombianos hay en el plantel y qué otros colombianos hay en el fútbol paraguayo con los que usted se hable? Porque es un destino no tan frecuente a comparación de otros en Sudamérica, como Perú, Venezuela, donde están plagados colombianos. Sí, sí, de hecho, ahora mismo en el plantel somos tres colombianos, otro, uno caleño, uno bogotano, que es arquero, y en general en el fútbol paraguayo pues en estas categorías menores hay muchos jugadores, hay muchos jugadores que han venido a buscar suerte acá, han venido a buscar la oportunidad. Y ya en primera que sí está Faridías, de hecho, varias veces lo he topado, Faridías, Boca Negra, son pues como esos referentes desde la primera división. En cuanto a fútbol de segunda y de categoría de inferiores, son muchísimos. Tengo también compañeros de apartado que también logró el ascenso desde la tercera división, Guillermo Denis, que logró ascenso con el club colegiales, y así hay un montón, un montón, dicen que acá nos dicen frecuentemente que le estamos invadiendo al país los colombianos. Muy bien, Víctor, muy amable, y hombre, que siga adelante en su carrera deportiva que apenas comienza. Felicidades, Víctor. Muchas gracias, muy amable por el ratito que me regalan, y nada, aprovechar también para saludar a mi gente, el corregimiento de Colón Nuevo, que siempre me han apoyado, y a mi familia, que los quiero mucho, y muchas felicidades, y muchas gracias por la oportunidad. Víctor Borja, jugador colombiano, lateral izquierdo, 22 años, nació en Necoclí, Antioquia. Ese jugador de Tacuari acaba de ganar el ascenso a la primera división del fútbol paraguayo. Ese jugador de Tacuari acaba de ganar el ascenso a la primera división del fútbol paraguayo.